Bueno, tenemos un mensaje tremendo, hoy es un día maravilloso, le doy gracias a Dios. Estuve hablando con un hermano ayer, se bautizó ayer y puso en su historia de Instagram en inglés, yo no entiendo nada de inglés casi, pero puso el mejor día de mi vida. Y yo dije, había quedado con él hace 20 días o un poquito más para reunirnos, tomar un café. Entonces yo dije, no va a ser que ella abrió su negocio porque tenía que abrir su negocio. Entonces le escribo, ¿qué fulano que tal? ¿Cómo es eso que hoy es el mejor día de tu vida? ¿Qué pasa? Pastor, hoy me bautizo. Así que qué increíble. Mira, imagínate, yo el pastor estaba pensando que él estaba con el tema de su negocio y había sido el mejor día de su vida, era el bautismo. ¡Qué bendición! Y realmente así es, es así, es uno de nuestros mejores días. Porque la Biblia dice que nacer de nuevo es como algo secreto. Vos no sabés dónde viene, es como el viento, no sabés dónde viene ni dónde va. Es Dios el que hace, el que nace del espíritu, nace de arriba, dice, no, nace de la carne. Vos sabés el día de tu nacimiento. Bueno, algunos no saben, pero sabemos el día de nuestro nacimiento, ¿verdad? Ahí nos inscribieron y todo lo demás. Sabemos ese día, pero el día que nacemos de nuevo es una obra sobrenatural de Dios que trabaja en el corazón. Tal vez alguno dice, yo tuve una conversión súper radical. Me fui a un campamento cristiano, tuve un encuentro con Dios, ese fue mi día de salvación. Pero otros tal vez nacieron en una familia cristiana y empezaron a vivir piadosamente, empezaron a vivir una vida que le agrada a Dios, siempre le amaron a Dios. Entonces después se bautizaron, siempre estuvieron en el camino y tipo no saben cuándo fue ese día maravilloso. Y otra gente vemos que su conversión tal vez se dio de una manera más progresiva. Uno no puede decir, yo soy un antes y un después de tal día. No, entonces eso es algo que viene de Dios. Pero Dios nos llama y nos impulsa a que nosotros después públicamente declaremos nuestra fe a través del bautismo, a través de esta señal del nuevo pacto, este mandamiento que Dios nos dejó. Algunos cristianos evangélicos consideran que esto también es como un sacramento. ¿Qué es sacramento? Es una señal sagrada de parte de Dios. Sea o no sea así, o como una señal del pacto o no, obviamente es algo sagrado y es públicamente declarar nuestra fe en el Señor Jesucristo. Así que este es un día muy especial, gente linda, porque ustedes van a tener fecha y hora donde abiertamente están diciendo y confesando que Jesús es el Señor. Amén. Gloria a Dios. Bueno, vamos a aprender un poquito de esto porque nosotros venimos a la fe cristiana y ya nos dicen que tenemos que bautizarnos. ¿Sí o no? Tenés que bautizarte. Y muchas veces no te explican de dónde viene esto. Y esto viene ya del Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento nosotros vemos la semilla donde se empezó a germinar el concepto del bautismo. Y por eso quiero que abras tu Biblia en Primera de Pedro 3.21. Miren lo que dice acá Primera de Pedro 3.21. Primera de Pedro 3.21. Sino porque responden a Dios con una conciencia limpia y es eficaz por la resurrección de Jesucristo. Entonces, acá podemos ver que el agua del diluvio, ¿se acuerdan lo que pasó en el diluvio? Cuando la maldad del hombre subió, dice, hasta el cielo. Que no había hombre que no haga el mal. Que de continuo el hombre no paraba de pensar en hacer mal a la gente. O sea, hoy gente comparado con esa gente de la época del diluvio, nosotros somos niños de pecho comparados con esa gente. Hoy dentro de toda nuestra sociedad vemos mucha maldad, pero no vemos toda la maldad que podemos ver. De repente vemos ciertas, en las noticias o vemos en otros medios, o nosotros mismos vivimos ciertas crueldades que hace el ser humano. Pero en esa época el ser humano le dio la espalda a Dios y la crueldad fue increíble, que Dios decidió a través del agua condenar a algunos y permitir que otros se salven. Ahora, dice la Biblia que Noé predicó más de 100 años, diciéndole a la gente, gente, Dios va a traer un juicio, pero Dios quiere salvarlos. Y dice que Noé predicó, pero evidentemente cada uno seguramente tenía que construir su propio barco. En este caso, Noé tomó en serio eso. Eso. Entonces, ya en el Antiguo Testamento vemos que Dios utilizó mucho el tema del agua tanto para enjuiciar como para salvar. Después vemos en 1 Corintios 10, que dice que ellos fueron bautizados en la nube y en el mar, dice. ¿Se acuerdan qué pasó con Moisés en el mar y en la nube? Dios abrió el mar y pasaron en tierra seca. El pueblo de Israel. Pero los egipcios, el agua le inundó. Para unos, esas aguas fueron de salvación, para otros no. Entonces ahí vemos que en el Nuevo Testamento Pablo nos enseña que ellos tuvieron una especie de bautismo para recibir, obviamente, un paso a esa liberación, un paso a una salvación. Para algunos salvación, para otros no. Después podemos ver también que Pablo, y en otras partes del Antiguo Testamento, los sacerdotes, antes de hacer los sacrificios, había una fuente de agua, donde ellos tenían que pasar por un rito de purificación. Tenían que lavarse las manos y hacer ciertos ritos de purificación, porque eso simbolizaba que ellos, como representantes del pueblo, que eran los sacerdotes, porque le representaban al pueblo delante de Dios, ellos decían, nosotros somos sacerdotes, vamos a entrar a un lugar santo y tenemos que pasar por el agua antes. ¿Qué significa el agua? Para muchos el agua significa el líquido vital, pero también es un símbolo de limpieza, limpiarte de la suciedad. Entonces Dios usando ciertos símbolos para expresar sus verdades, para expresar esas verdades verbales. Entonces Dios usaba esos símbolos para que le quede presente a ellos. Entonces el sacerdote, que le representaba al pueblo, yo estoy sucio con el pueblo, me lavo las manos, entonces me purifico y ahí entro a la presencia de Dios. Entonces el agua tenía un símbolo tremendo. Ahora, ¿de dónde viene este tema de que Juan el Bautista empezó a bautizarle a la gente? ¿Qué es lo que es eso? ¿Viste que de la nada vos lees el Nuevo Testamento y ves así como un rito nuevo que apareció de la nada? ¿Qué es eso? Pues bien, les cuento algo. Los judíos eran una nación escogida por Dios, Dios les escogió y ellos tenían que, a los ocho días tenían que circuncidarse. Ese era un rito como una señal del pacto de que ellos eran apartados del pueblo del Señor. Y después a los trece años tenían que cumplir otro rito que se llamaba en castellano ser hijos de la ley. A los trece años era como una confirmación. Hoy de repente algunas iglesias bautizan niños y a los trece, quince años tienen que hacer una confirmación. Era algo parecido a eso. Ahora, ¿qué pasaba con la gente que quería ser parte del judaísmo? Los prosélitos. ¿Vieron en el Nuevo Testamento de repente ustedes leen y dicen y habían unos varones prosélitos que adoraban a Dios? ¿Saben quiénes eran esos prosélitos? Eran los gentiles, o sea, los paganos, gente que no formaba parte del pueblo judío, pero quería ser judía, quería ser de la religión judía, querían ser hijos del pacto. Entonces, ellos tenían que cumplir estas dos cosas. Tenían que circuncidarse, tenían que hacer el barmispam, algo así es, no sé, pronunciar. Hijos de la ley. Tenían que estudiar la ley de Moisés. En esa época, gente circuncidarse no había. Así como ahora vos te vas al urólogo, doctor, quiero circuncidarme. Ahí, una anestesia, solución. Entonces, para la gente grande pagana, era un tema de mucha devoción. Entonces, se circuncidaban, estudiaban la ley de Moisés, pero se le pedía otra tercera cosa, a los prosélitos. ¿Qué cosa? El bautismo. Como los gentiles eran gente sucia para los judíos, gente que no estaba bajo el pacto de Dios, que estaban bajo una maldición, por así decirlo, entonces, si ellos querían ser parte de la fe judía, ellos tenían que entrar en agua. Y en esas aguas ellos se purificaban, entonces entraban dentro de la familia judía. Y después estaban los temerosos de Dios como Cornelio. ¿Se acuerdan de Cornelio? Temeroso de Dios. Que ellos decían, yo quiero ser judío, pero sin anestesia yo, olídate, me voy a bautizar y voy a guardar la ley, pero no me voy a circuncidar. Entonces, esos eran los temerosos de Dios, que no pasaban estas tres etapas. Ahora, ¿qué pasa con el bautismo de Juan? Juan el Bautista, porque hay mucha confusión ahora, nosotros no sabemos qué diferencia hay entre el bautismo del nuevo pacto con el bautismo de Juan el Bautista. ¿Qué pasó con Juan el Bautista? Malaquías, él profetizó, fue el último profeta hasta la venida de Cristo. Él profetizó y dijo, va a haber un profeta, va a haber un enviado, un Elías, el espíritu de Elías va a estar sobre él y él va a preparar el corazón de la gente para la venida del Mesías. Entonces, ¿qué hizo este profeta con el espíritu de Elías? Él empezó a predicar el arrepentimiento porque el reino de Dios ya era algo eminente. El reino de Dios ya está entre nosotros, es algo interior. Va a venir a vivir acá, pero prepara tu corazón, tenés que arrepentirte. ¿Y él qué hace? Llama al arrepentimiento a todo el pueblo judío. ¿Y qué le pide al pueblo judío? Por eso se le llama a él Juan el Bautista. Empieza a bautizarle a la gente. ¿Vos sabés lo que es para el judío que ya es un hijo del pacto, un hijo de Abraham, tener que volver a pasar por las aguas porque es pecador? La gente común, como nosotros, decía gloria a Dios y dice que empezaban a confesar sus pecados y empezaban a entrar en las aguas. La gente así, los judíos normales y entraban, los prosélitos, somos pecadores, realmente nos desviamos de Dios. El reino de Dios ya está entre nosotros. ¿Qué hacemos? Va a venir nuestro Mesías y cómo nosotros le vamos a recibir tan pecadores. Sí, Juan, yo acepto mis pecados. ¿Y quiénes se opusieron? Los fariseos se opusieron porque ellos dijeron hijos de Abraham, somos. Hijos del pacto, ¿cómo vamos a entrar nosotros en las aguas si nosotros estamos limpios? Era una revolución espiritual y ese era uno de los principales puntos por los cuales le trataron a Juan el Bautista como un hereje y era el motivo principal por el cual le querían decapitar y matar. pero el pueblo le consideraba un profeta porque el pueblo estaba purificándose para Jesús y cuando Juan el Bautista le ve a Jesús dice este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es el que quita el pecado del mundo. No es el agua, no es nada, es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y le dijo vos no te tenés que bautizar nunca le dice jamás yo venía acá vos me tiro yo así me tiro porque yo no tengo que bautizarte nunca sos vos que me tenés que bautizar yo me tiro y Jesús le dijo es necesario que cumplamos toda justicia porque Jesús se estaba literalmente estaba atribuyéndose él también o haciéndose uno más como los pecadores estaba literalmente tomando el pecado del pueblo así públicamente él también considerándose como uno más del montón para poder pagar los pecados y hacer justicia porque Jesús tenía que cumplir toda la ley y tenía que ser uno más de lo que pasaba por los ritos de Juan porque Juan como dijo Jesús mismo este es el último de los profetas ¿hasta dónde son las leyes y los profetas dijo Jesús? hasta Juan entonces Jesús tenía que someterse a esta última voz de Dios que clamaba al desierto para cumplir toda la ley y también él bautizarse con el pueblo y una cosa más el rey tiene que ser ungido por un rey por un profeta perdón el rey en el antiguo testamento era ungido por un profeta entonces Jesús al dejarse ungir o dejarse entrar por las aguas autismales él estaba reconociendo este ministerio profético de Juan que era el arrepentimiento y prepararse para la venida del Mesías y era una revolución increíble y era el bautismo pero después Jesús resucita y él impone o sea él nos impone nos regala el nuevo pacto en la última cena donde dice que a través de su sangre él va a salvarnos la copa el pan que representaba Cristo su sacrificio y él iba a resucitar y una vez que resucita él le dice a su discípulo ahora prediquen el arrepentimiento y díganles a todos los que creen en mí que se bauticen en el nombre del Padre del Hijo y el Espíritu Santo ¿cuál era la diferencia entre el bautismo de Juan y el bautismo de Jesús? y ahora entienden por qué en hecho de los apóstoles era un desastre ¿sabes por qué era un desastre? algunos venían así che vos te bauticaste en el bautismo de Juan o con qué no yo que otro bautismo del Espíritu Santo yo ni escuché del Espíritu Santo yo solamente me bauticé de Juan porque en el mundo gentil estaban los gentiles estaban los temerosos de Dios estaban los prosélitos estaban los judíos y los reptilianos había de todo ahí en el mundo gentil entonces era un dilema el tema del bautismo pero el bautismo que ustedes hoy van a celebrar mis queridos amados tiene muchas implicancias y no solamente el lavado de nuestros pecados es la señal no es una de las señales es la señal del nuevo pacto es la señal que Jesús nos dejó primeramente como una señal de salvación en Cristo Jesús nos estamos identificando con Cristo porque si bien ellos habían visto al Cristo humillado también vieron después al Cristo resucitado por lo tanto era necesario así como dice Pedro estas aguas simbolizan el bautismo que ahora les salva a ustedes no quitándole la suciedad al cuerpo sino una conciencia limpia eficaz por la resurrección de Jesús es decir que entramos a estas aguas muriéndonos como Cristo y con Cristo para salir a una novedad de vida a un génesis por eso dice en Juan 3 es necesario nacer de nuevo renacer del espíritu eso viene una palabra griega que significa volver a tener un génesis el cristiano aquel que está en Cristo es una nueva criatura todas las cosas viejas pasaron y ahora todas son hechas nuevas y todas las promesas del Cristo resucitado son para ustedes los que se van a bautizar y los que creemos el Señor dice que nos regala a nosotros todo lo que Él hizo delante de Dios Cristo Cristo nos regaló su justicia nos regaló sus hábitos nos regaló su ley Él cumplió toda la tilde de la ley para que nosotros seamos salvos y ahora Él nos manda a que nosotros públicamente reconozcamos esta gran salvación entonces esta señal número uno del nuevo pacto es entrar a las aguas meternos y salir a una nueva novedad de vida y hacerlo públicamente no puede ser eso así en mi ducha Señor yo creo en Cristo como Señor Salvador prendo la ducha entro creo en el Señor y salgo tiene que ser públicamente porque el Señor pidió que sea públicamente porque fíjense una cosa que pasaba en la antigüedad dice todo aquel que cree en su corazón y confiesa que Jesús es el Señor Dios le salva dice Dios le levanta de los muertos porque en la época de Roma cuando Pablo estaba escribiendo declarar que Jesús es el Kirios vos estabas diciendo Jesús es el Kirios no es el César el Kirios entonces uno miraba ahí de lejos cuando va a entrar al río mira un poco ese está diciendo que Jesús es el Kirios no el César entonces era innegable que aquel que entraba en las aguas era una persona que le amaba al Señor estaba dispuesto ahí después de salir el agua a recibir los vituperios del Imperio Romano en este caso también es públicamente porque es como una confesión pública que vos le amas a Jesús y por qué es tan importante eso para Dios la Escritura lo dice la Escritura lo prevé dice que aunque nosotros seamos infieles Dios se mantiene fiel pero si nosotros le negamos Él también nos negará dice porque aquel que confiesa frente a los hombres es una señal de que es salvo pero aquel que está luchando contra el pecado cualquier cristiano puede luchar contra el pecado luchamos de verdad todos luchamos por eso Dios se va a mantener fiel porque Él sabe que vos vas a tener tus caídas Dios sabe que vos vas a tener tus debilidades y que a veces el diablo te va a zarandear como lo hizo con Pedro pero Él oró para que tu fe no decaiga y va a hacer que vos te mantengas hasta el final y aunque vos seas infiel Él se va a mantener fiel pero una cosa el Señor sí dijo que al que le niega delante de los hombres Él le niega delante de sus ángeles entonces es algo público el resto hermano vos tenés que batallarnos vos tenés que caminarnos te vas a caer ahí mismo Dios va a proveer también los medios necesarios para levantarte es una hipocresía dentro del mundo cristiano si creemos que los cristianos no caen Dios nos regaló la confesión de pecados Dios nos regaló poder reconocer nuestro sufrimiento y nuestras faltas por eso Él nos regaló confiésese sus pecados uno a otro y seré ensanado dice reconozcan su maldad el Señor está ahí no es nada nuevo para el Señor que estemos en tribulaciones no es nada nuevo para el Señor que estemos en adversidades pero una cosa Él sí nos pide que públicamente declaremos nuestra fe delante de los hombres porque así Él también delante de los ángeles en el día postrero Él va a poner la cara por nosotros así que ustedes chicos públicamente hoy se están poniendo delante del Rey Jesús y Él públicamente también les va a reconocer delante de los ángeles en aquel día dale un aplauso al Señor dale un aplauso al Señor aleluya gloria a Dios amén también sabemos que el agua representa limpieza de pecados eso es categórico entrar en estas aguas tiene un aspecto obviamente positivo y un aspecto negativo así como para los judíos tenía un aspecto negativo y positivo cuando ellos se circuncidaban que era la señal del pacto era yo me circuncido quito el prepucio y lo tiro lejos entonces yo soy parte de la congregación de Dios las promesas de Dios la gracia de Dios va a estar conmigo siempre pero así también si yo no guardo la señal del pacto como lo hacían en la época de los judíos entonces también tenía una implicancia así como dice acá la palabra para los que no creyeron las aguas eran un lugar de muerte porque morían bajo las aguas pero para nosotros los que creemos salimos resucitados de las aguas salimos por medio de la fe en Jesucristo por el amor de Dios entonces también para nosotros es una señal de perdón y de limpieza estamos limpios de pecados por medio de Jesús amén gloria a Dios bueno por último hermano para continuar es algo muy importante decir lo que dice el apóstol acá él dice algo tremendo dice que el agua del diluvio simboliza el bautismo que ahora nos salva dice pero será verdad que las aguas son las que nos salvan o es Cristo el que nos salva porque justamente el apóstol dice algo increíble y aclara gracias a Dios el aclara viste que este es un tiempo donde vos tenés que aclarar lo que vos no quisiste decir vos dijiste algo y la gente a veces entendió cualquier cosa en las redes sociales y tenés que aclarar también lo que no quisiste decir entonces nuestro amado apóstol acá él también aclara lo que él no quiso decir no es que todo aquel que entra en el agua no más es salvo si no le vamos a estar bautizando a todo el mundo venís y quédate venís y hagas brin brin ya el Espíritu Santo cayó sobre vos ya está bajo la unción ya sos salvo todos los chiches no él aclara y dice esa agua no quitarles no por quitarles la suciedad del cuerpo si bueno a ver que tal están las aguas medio por fe vamos a entrar acá gente literal por fe estas aguas si no sé si nos van a limpiar gente después una buena duchita caliente en tu casa pero el apóstol está diciendo que las aguas físicas biológicas no limpian del pecado no es que porque entras estás entrando las aguas significa que te vas a limpiar del pecado te vas a limpiar de tu cuerpo te puedes limpiar pero la conciencia no por eso dice sino porque responden a Dios con una buena conciencia no pretendan que estas aguas le van a llevar a tener una experiencia espiritual porque muchos a veces dicen yo me voy a bautizar porque voy a buscar ahí que Dios me bendiga voy a buscar ahí mi experiencia espiritual o tal vez ahí ahora como muestro una señal de obediencia ahí en retribución Dios me va a dar esas son las aguas físicas van a tener resultados biológicos te va a limpiar la bacteria un poquito de jabón los virus ahí rico olor pero acá el tema es como nosotros respondemos a Dios y este bautismo en agua es una señal de esa respuesta interna de conciencia que es eficaz dice mira como responden a Dios con una conciencia limpia y es eficaz por la resurrección de Jesucristo o sea que es porque vos creíste en el Señor Jesús y en su obra salvífica vos estás acá y estás dispuesto a entrar al agua porque tu experiencia espiritual es Cristo tu pan es Cristo tu agua y tu vida y tu verdad es Cristo y por eso estás entrando a esta agua bautismal para morir y mostrar públicamente como señal delante de Dios y los hombres que estás muriendo y estás resucitando con el Señor Amén es así eso es es la fe correcta y el último ejemplo que te doy es como Pablo dice en una de sus cartas no es el judío de circuncisión el que es judío sino el judío de corazón dice la circuncisión interna y como en el antiguo pacto para los judíos ser parte de la comunidad de Dios era la circuncisión para comenzar tu nueva vida cristiana la señal del nuevo pacto es el bautismo pero es el bautismo que Dios hace en el corazón en primera Corintios 12 nosotros escuchamos que el apóstol dice por un espíritu fuimos bautizados en un cuerpo o sea que espiritualmente el que cree en Jesús es metido dentro del cuerpo de Cristo es un espíritu con él y posteriormente por eso dice el que cree y fuere bautizado será salvo pero el que no cree será condenado ahora yo puedo decir bueno pero quiere decir que si yo creo como ladrón que está a la derecha de Jesús yo ya me puedo salvar si la salvación es de Dios pero acá el Señor nos pidió que también nos bauticemos porque es una señal de que la fe se completa muéstrame tu fe por tu obra dice la palabra entonces hay mucha gente que dice creer en Jesús pero no está tomando su paso de fe de bautizarse entonces yo quiero decirte que todavía no le estás añadiendo la parte principal a tu fe porque si tenés fe en Cristo públicamente vas a bautizarte no vas a tener problema de reconocer es Jesús no son tus fuerzas no son los ejércitos es el Espíritu de Dios el que nos sostiene el que nos aviva y es el pacto de Dios y así como Dios hizo un pacto eterno antes de que la fundación del mundo él dijo yo voy a morir y voy a espiar los pecados así también este es el comienzo de este gran pacto donde vos agarrás y firmás también con él entonces Jesús en su pacto firmó con su sangre y ahora te dice crees esto y yo miro y dice la Biblia y dice esa ley te amo te voy a amar hasta el final no te voy a dejar no te voy a desamparar y el día final te voy a dar una casa eterna y vos decís Señor yo también firmo rubrico acá y esa firma es lo que vamos a hacer aquí delante de Dios Amén dale un aplauso al Señor Gloria a Dios Aleluya ¡Gracias!